La Universidad Central de Venezuela fue sede del Congreso Nacional de Tecnología Web. Con el patrocinio de Movistar, G-Data, El Nacional y el acompañamiento de Hogsweet y Tecnoinforme, se dieron cita a los exponentes académicos de la Sociedad de la Información para abordar temas de relevante interés tecnológico. Congreso Nacional de Tecnología Web, toda una experiencia tecno. ¡Gracias por ver el video!